¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz que no tienes por qué Todas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar Mírame al hablar Yo nunca te mentí Que no es infiel mi pie No escuches jamás mentiras La gente que habló se olvida Se va por ahí dejándote a ti Con soña y veneno Soy tuyo nomás mi vida El beso en el mar respira No quiero otro amor Si yo con tu amor de amores me lleno Déjame reír Miseroso amor No llores por mí Que para ser infiel Necesito yo volver